... Club Pueblo Nuevo vs. G.U.G. Rolín Fermín, reitero, estará con nosotros en la cadena de la televisión, en los comentarios. Y Juan Díaz estará en la narración. Y de inmediato vaya a dar las buenas noches al pequeño Rolín Fermín. Pequeño, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, Fabián. Gracias, buenas noches, buenas noches, Juan Díaz. Buenas noches, amigos de la televisión. Aquí estamos en el día de hoy listo ya lo que es el segundo partido, el complemento de esta doble jornada del día de hoy. Y luego de una victoria del conjunto del Club Sameji, convincentemente, frente al conjunto o al equipo contrario, que fue el conjunto del CDP, distancia que fue de 12, y que otorga al equipo de los campeones al baloncesto local, al CDP, una quinta derrota en forma consecutiva. Sameji, en cambio, rompió una cadena de dos derrotas en línea, y se quedó solo en lo que es la tercera posición, ahora con récord nivelado de cuatro partidos ganados, igual cantidad de perdidos. El CDP, en cambio, se fue al sótano, tres ganados, cinco perdidos. Tres ganados en línea, y de repente han perdido cinco partidos, lo que nunca, en hace bastante tiempo, desde que ellos se convirtieron en la nueva franquicia de este baloncesto. Ahí está, dominando el equipo de Pueblo Nuevo, la falla Jackson, y ahora, para narrar, Juan Díaz. Gracias, Rowling, va atacando de inmediato el G.U.G. con Jesús Bocota Martínez, el primer canasto del partido, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Los dos de Martínez, y atacando de inmediato el equipo de Pueblo Nuevo con Allen, en defensa individual, de inmediato, G.U.G. Viene el tiro de Allen de distancia, y consiguió su canasto de Fasipago. Fasipago con el fracatán, gana fácil. Efectivamente, el partido dos por dos en la pizarra de Codetel. Codetel comprometidos hoy con el futuro. Atacando otra vez, G.U.G., Mactock, la deja con José Santos, que viene de un gran partido. Frente a Víctor Ortega, Santos, espalda, colorea Williams, frente a Allen, el movimiento, y el rebote para el propio Allen. Pase de salida con Víctor Ortega, rápidamente. Ortega consiguiendo en el centro, Stephen Jackson, muy fuerte, el pase se le escapa, y el balón se queda, por suerte, en manos de Pueblo Nuevo. Galletas, Guarina, tus galletas favoritas, dulce o saladitas, galletas, Guarina. Viene el saque desde el fondo, con 24 segundos para hacer ofensiva, y restan 19 minutos, un segundo en el reloj del centro, Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Allen frente al Williams, Stephen Jackson frente a Jesús Martínez, se va hasta el fondo, y el donqueo. ¡Cómo está el... Comprometidos hoy con el futuro! Excelente la escapada de Stephen Jackson, sus primeros dos del partido. Allá va José Santos, frente a Víctor Ortega. Tiene a Williams, espalda, sale McTuck al poste alto, frente al bombo Abreu. El tiro de distancia, el canasto grande de Fasitago. Con el fracatán, gana fácil. Los primeros tres de McTuck, de inmediato Ortega hasta el fondo. El pase abierto, acollado, que va a distancia, y... El rebote para el equipo del G.U.G. Santos. De cancha a cancha el pase para el Williams. La tocó Andrew Wannig, el balón se queda de poder del G.U.G. Milano, tus pastas de siempre. Santo Ferretero Bellón, donde lo encuentras todo. Ahí está el saque, otra vez de McTuck, con José Santos. Se va escapando, tapado por Andrew Wannig, que viene de dar buenos tapones en el último partido de Pueblo Nuevo. Ataqueando otra vez Pueblo Nuevo, Víctor Ortega. En la individual, atrás con el bombo. Finalmente, bombo decide irse a ir con la izquierda, y consiguió su canasto, presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Los primeros dos para el bombo Abreu. Seis por cinco, gana Pueblo Nuevo en la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. El tiro de José Martínez, de larga distancia, falla Jesús, con el rebote, remata y el canasto. Fácil pago. Con el fracatán, gana fácil, fácil pago. Lleva cuatro ya Jesús Martínez. Cuando pierde el balón, una vez Pueblo Nuevo, mantiene un tempo de juego rápido por lo nuevo. Utilizando pocos relobes, los 30 segundos. Saca desde el fondo. La lleva Santos, marcando la jugada número uno. Defendido individualmente por Ortega, que va rápidamente a su encuentro. Santos. Iba a pasarla, pero la bola le pega en una pierna, se va por el fondo y pertenece a Pueblo Nuevo. Amigos, esta es la cadena de Abazaca de Televisión, llevando a ustedes este importante partido. El bombo con la derecha, otro canasto, pas y pago. Con el fracatán, gana fácil. Lleva cuatro ya el bombo Abreu. Están 17 días ahora en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Santos con la número cinco ahora, frente a Carlos Collado. Cortando y sube McTomp al poste alto. En el lado izquierdo ya Martínez se la deja a Jesús de espaldas, que la pone con el tablero y el canasto. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Lleva seis ya Jesús Martínez, de los nueve del equipo del GUV, que gana nueve por ocho en la pizarra de Cogetel. Comprometidos hoy con el futuro. Allen, frente a Williams. Está pidiéndole a Jackson, pero está bien defendido. ¡Uy, qué bien cortó sin la pelota! El canasto, pas y pago. Con el fracatán, gana fácil. Lleva cuatro ya Stephen Jackson. Night Talk. Frente al bombo. Bien rápido el tempo del partido hasta el momento. El ritmo de juego. El tiro de Martínez de tres. El rebote para Carlos Collado. Collado define con el bombo solito. Va el tiro de tres. Un poco corto. El rebote para Jesús Martínez. A correr, G.U.G. A Williams, al menos indicado. Y corrió con la pelota claramente. Bueno, aquí lo condenaron. Corrió con la pelota. Por el momento pareció que Bombo Abrego iba a tener un encontronazo. Una falta personal. El dirigente del equipo del G.U.G. hoy, Oswaldo Almonte, ha colocado a Rafael Martínez a defender a Richard Ortega. Víctor Richard Ortega. Buscando pues mayor ventaja. Hombre por hombre. También marcando a Collado. Le puso mal toque. Lo que indica que van a tener dificultades en el hombre a hombre. Hombre a hombre. El equipo del Club Pueblo Nuevo. Que va a tener, se va a ver obligado a buscar un sistema, una fórmula para atacar el aro. Pero en el contraataque, luego de perder el balón, el equipo de Pueblo Nuevo la falla Martínez. Y la coloca, la falló Martínez y la anotó Martínez, pero Bocota. Exacto. Ahí está el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Va a ocho de los once del GUG Jesús Martínez. Quedan 15.35 ahora en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Andrew Allen con Víctor Ortega. Buena la escapada y el canasto fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Los primeros dos para Ortega. Cuando va atacando José Santos Ceballos. Marcó la jugada número uno ahora Santos. En defensa individual todo el camino de ambos equipos. Marcó va a trabajar en individual por el lado derecho frente al Bombo Obreu. Quedan 14 para tirar el tiro de media. El rebote para el Bombo. Y andando rápido el equipo de Pueblo Nuevo. Collato tapado por Toc. Jackson, el donqueo. Pase y pago. Con el fracatán gana fácil. Ahí está, pues, punto número seis de Jackson en el donqueo. Buen pase ahora de Leroy Williams con Sue Martínez, pero antes hubo falta personal. No cometa faltas para la que regresa por ti. Vota a Colorado. Vamos a ver. Son la... La falta personal los lleva ahora Williams. A la línea de lances libres. Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Bueno, la falta se la llamaron a Jackson, su primera. Y él está pidiendo ayuda. Se están quedando detrás. Fue el indicativo que él hizo. Y sexto el primero, Williams, quien ha estado muy por debajo en los últimos partidos. Bueno, un equipo del GUG que ha tenido dificultades últimamente. Luego de una gran arrancada en el torneo. Williams, exceptó los dos. Y ahora el marcador es de solo uno, dominando el equipo de Pueblo Nuevo 14-13. Cuando restan 14-48. Ahí está Allen frente a Williams. Es más rápido Allen. Se escapa, pero no puede terminar. Se la lleva a Williams. Pase de salida a José Santos. Jesús Martínez. Buen pase a Rafael Martínez. Martínez y consigue el canasto fácil pago. Con el fracatán, gana fácil. Rafael Martínez con sus primeros dos del partido. Cuando restan 14-32 en el reloj del centro ferretero Bellona. Donde siempre lo encuentras todo. Ortega. Lentamente ahora. Está bajando el ritmo del juego ya. Que fue muy rápido en los primeros cuatro minutos. Ortega con collado. Stephen Jackson de espaldas. Quedan 17 para tirar. Jackson, muy rápido. Quiso hacer la ofensiva. La falta personal de todas formas. No cometa faltas. Balagueres regresa por ti. Vota a Colorado. La falta de Jesús Martínez. Su primera. Y la primera que comete el G.U.G. en el partido también. Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Señor, te da tiradas libres. Stephen Jackson. Dos para ser exactos. Y fue la primera del G.U.G. Como ya dijimos. Solamente una falta también para el equipo del pueblo nuevo. Stephen Jackson. Ha demostrado ser buen en la línea de lances libres. Consiguió su primero. Es el punto número 7 del partido para él. Que eran 14.17 ahora en el reloj del centro. Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Excepto los dos, Jackson. Este hombre puede hacer de todo. Fue lo que ha demostrado en este baloncesto superior. Y el partido ahora 16.15 dominando el equipo de Pueblo Nuevo. Cuando la acción continúa. Hoy más definido, Williams. Pero tendrá que trabajar fuerte frente a Andy Wallens. Que se ha convertido en la mejor defensa de la liga. Ahí va atacando Stephen Jackson. Falla. La pone hacia delante. McTuck con Bioris Núñez. Que entra al partido. Con McTuck. No pudo completar con la derecha. El rebote para Bioris Núñez. Aguanta bien. Esperando a sus compañeros. José Santos. Llama la calma. Y van a trabajar en equipo otra vez. Ahora, qué mal esa transición. O sea, en este caso, el contraataque del equipo del G.U.G. El tiro de larga distancia de tres para Bioris Núñez. El canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Los primeros tres para Bioris Núñez. En el partido. Atacando por lo nuevo con Ortega. Bombo Abreu. Andrew Allen. En defensa de Juega llegó Bioris Núñez. Sobre Allen. Se gira, tira, se queda corto. Pero hubo falta antes de Bioris Núñez. No cometa faltas. Balagueres regresa por ti. Bota Colorado. La primera de Bioris. Cuando hay un saque para el equipo de él. Para por lo nuevo. Vamos a ver. Se la cantaron tirando. Andrew Allen. Así que hay tiradas libres. Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Cuando hay sustitución. Va entrando Mauricio Pinal. Por primera vez en el partido. Y se va Carlos Collado a la banca. Ahí está la repetición de la jugada anterior. Cuando Allen intentaba el tiro. Y la falta antes de él. El amigo. Bioris Núñez. Así que Andrew Allen. Está en la línea de las libres. Consiguió su primero Allen. Así que es el punto número tres para él en el juego. Quedan 13, 14 ahora en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Y consiguió. El segundo también llegó a cuatro puntos. Andrew Allen. 18, 18, 18. Marca la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro Codetel. La tiene Santos. Williams frente a Allen. El tiro abierto. Y el canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Cuatro puntos para Williams. Víctor Ortega ahora marca la jugada número tres. Corrección. La número cuatro para el equipo de Polo Nuevo. Bombo Abreu con Stephen Jackson. Frente a Jesús Martínez. Intenta la escapada. Jackson con doce defensas encima. Y como quiera el canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Es una máquina. Diez puntos para Stephen Jackson. Santos ahora. Trata de dejar atrás a Ortega. El pase a Jesús Martínez. Y definió bien el canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Mauricio Espiral. Bombo Abreu. Vamos a ver si Mauricio hoy. Reacciona en la ofensiva para Polo Nuevo. La tiene Jackson. De frente al aroba atacando. Cuando hay falta. Persona de Jesús Martínez empujando. No cometa faltas. Balaguer regresa por ti. Bota Colorado. En las 12.15 ahora en el reloj del centro. Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. 22.20. Gana G.U.G. En la pizarra de Coletel. Comprometidos hoy con el futuro. Atención. Juegos del domingo. A primera hora las cuatro. A México en sus cupes. Y a segunda hora Pueblo Nuevo. Contra la plaza Valerio. O sea el domingo. En la tarde. Así que hay saque desde el fondo. Un saque lateral aquí. Jackson metiendo en problemas a Jesús Martínez. Que ya tiene dos faltas personales. Y le va a costar trabajo. ¿Hasta dónde podrá soportar defender a Jackson? Y poder ser también ofensivamente exitoso. Bueno aquí falló. Stephen se lleva el rebote del G.U.G. Ambierix Núñez con McTuck. Va a donquear. Y lo hizo con las dos. El canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Cinco puntos para McTuck. Tremendo el donqueo. Miren la repetición. Ahí qué alto estaba ese hombre. Increíble. Volando. Stephen Jackson ahora quiere responder. Se detiene. Corrió con la pelota. Automáticamente la llamada del árbitro. Cuando restan 11.47 en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. 24.20. Está ganando el G.U.G. en la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. Jesús Martínez. Al y un para toque el donqueo. Pero han anulado el canasto. Vamos a ver. No, no. Cambió el canasto. Vale. Miren la repetición de la jugada en combinación. Excelente. Buen timing. Y pues en principio parecía que no valía. El árbitro marcó después que sí. Marcó el canasto válido. Y entonces tendrá tiradas libres también McTock. Canasto fácil pago con el fracatán. Gana fácil. Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Hay un tiempo pedido. Aprovechamos, señor director. Volvemos de nuevo al juego gracias a Última Hora. El primero de la tarde. Bueno, ahí está la repetición. La falta personal del bombo. Y en principio lo que parecía que no era canasto, más luego él lo ordenó. Él parece ser que dijo con la boca vale y con el brazo lo contrario. Y por eso se relató una ligera confusión que es humana, que es valedera. Lo importante que es la llamada se justifica. Bombo luego lo cargó. Y ahí pues la condena de la falta personal. Así que Mal Tock es peligrosísimo cuando coge la pelota. Este hombre en el contraataque. Hay que salirle corriendo. Tiene un gran salto. Y una potencia enorme. Sus grandes problemas han sido en la segunda mitad siempre. Porque da demasiado en cada una de sus jugadas. Y esto lleva desgaste por menos que usted crea. Tiene opción aún hace más. Tock, quien tiene 7 puntos en su cuenta particular. 11-42. Ese Tock completó la jugada. La convirtió de 3. Y ahora de repente el equipo del GUG domina de 7. 27 por 20. Sigue la acción Juan Díaz. Gracias, Rolling. La tiene Andrew Allen ahora. Frente a Williams. Stephen Jackson. Ortega con Mauricio Espinal. Posto debajo Andrew Allen es doblado. La sube con Mauricio con el tiro de 3 de Mauricio. El rebote finalmente para Mac Tock. Pasa de salida para Mauri Acosta que acaba de entrar en el partido. Mauri con Ambiorix Núñez. El tiro de media. Y el carasco. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Lleva 5 a Ambiorix Núñez. Quedan 11-5 por lugar ahora en el reloj del centro Ferretero Belloni. Donde siempre lo encuentras todo. Víctor Ortega frente a Ambiorix Núñez. Miren los cortes pollados. Sale por el extremo. La recibe frente a Mauri Acosta. La espalda es a Allen. Es doblado. Allen trabajando frente a Williams. El tiro fallado. El rebote fue para el GUG. Hubo falta personal de Stephen Jackson. No cometa faltas. Balagueres regresa por ti. Volta a Colorado. Así que la falta de Jackson es su segunda del partido. Bueno, se le ha cerrado el aro prácticamente al equipo de Pueblo Nuevo. Han tenido dificultades para poder atacar la defensa de ayuda del equipo del Gregorio. Humano Gilbert ha limitado al conjunto de la bahía. Hay un tiempo pedido. Adelante, señor director. Vuelvemos de nuevo al juego gracias a Última Hora. El primero de la tarde. Vamos a aprovechar para darle un saludo a Papinín. Papinín que siempre chequea la cadena. Bien, gracias, José Fabián. El 29-20. Dominando aquí fácil hasta el momento el equipo del Gregorio Humano Gilbert. Con una magnífica intensidad en cancha. Y con mucha certeza. Además, su defensa y la superan en estatura, hombre por hombre, al equipo de Pueblo Nuevo. Esto es lo que ha contrariado ligeramente. Además, no han respondido los jugadores del área del equipo de Pueblo Nuevo, que son buenos tiradores. Pero hasta el momento no han logrado ayudar a sus compañeros en zona pintada. Williams se corta a distancia. Valerero el canasto. Un canasto fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Se va a seis puntos ya Williams en el partido. Lo va atacando ahora Víctor Ortega. Marcó la jugada cuatro una vez más. Mauricio ahora con el tiro de media distancia. Se quedó corto. El rebote para Williams. Pasa adelantado para Maury Acosta. Con McTuck. Se la sirve a Maury otra vez. Ambiórix Núñez solito de tres. El canasto grande, presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Lleva un total de ocho puntos Ambiórix Núñez en la primera mitad. Quedan diez minutos ahora por jugar en el reloj del centro Ferretero Belloni. Donde siempre lo encuentras todo. Víctor Ortega buscando a Stephen Jackson. Lo consigue frente a McTuck. Ya hablado en la ayuda allá por Ambiórix Núñez. Stephen Jackson. La ha perdido. Se la lleva Ambiórix. Buena ayuda de Ambiórix Núñez. La pone adelante con Maury Acosta. Acosta con Ambiórix Núñez. Con Williams. El rebote para Stephen Jackson. Va a correr Pueblo Nuevo. Jackson va por el centro. Vamos a ver cómo define. Buen pase a Allen. Dos pasos largos y el canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. El canasto es el punto número seis para Andrew Allen. Así que nueve veintidós por jugar ahora en el reloj del centro Ferretero Belloni. Donde siempre lo encuentras todo. Hipólito, presidente. La esperanza de la gente. Despardes, Williams. McTuck. Con el tiro de tres. Y el canasto grande. Presidente. La menor cerveza. El verdadero sabor. 2 a 11. McTuck. 36-22. Gana el G.U.G. en la pizarra de Cometel. Comprometidos hoy con el futuro. Víctor Ortega. Buscando a Jackson. Ha cambiado la defensa del equipo del G.U.G. con Jackson. Y lo tienen a McTuck ahora encima. En el lado derecho viene Carlos Collado. Se acomoda. Se queda corto. Rebota Maury Acosta. A Maury trata de deshacerse de Collado con Silván Jesús Martínez. El tiro abierto de tres. El rebote de Williams. Y bien alto el canasto. Fácil Pago. Con el fracatán gana fácil. Lleva 8 Williams cuando hay tiempo de emergencia. Pedido por Prolo Nuevo. Nos vamos directamente a la pausa. Adelante, director. Adelante, director. Han estado efectivos de distancia y su defensa ha respondido. De igual manera han estado terminando bastante bien. Y de distancia ahora frente a la defensa de la defensa de Zona. Cuando regresa la acción. Cuando regresa la acción. Ramón Álvarez acaba de entrar al partido ahora por el equipo de Pueblo Nuevo. Collado con Bombo. Está solito Andrew Allen pero no lo vieron. Jackson ahora trabajando a Mac Tuck. Hubo falta personal de Mac Tuck empujando. No cometa falta Balagueres. Regresa por ti. Vota Colorado. La falta de Tuck. Es la número dos que comete. Vamos a ver. La número dos. La primera, perdón. La primera que comete Mac Tuck en el partido. Así que hay un saco desde el fondo para Porlo Nuevo con el Bombo Abreu. La recibe Collado. Stephen Jackson frente a Mac Tuck. Viene la defensa de ayuda de Ambirix Núñez. Ahora Álvarez. Álvarez con el tiro de media distancia y el rebote lo lleva a Maury Acosta. Acosta lleva la pelota por el equipo del G.U.G. Ahora 7.56. Ahora por Garner. Reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Organizando el G.U.G. Ambirix Núñez buscando a Williams de espaldas. Lo consigue frente a Allen. Williams. El tiro corto y el rebote para Bombo. Pase de salida a Álvarez. Adelanta con Stephen Jackson. Jackson por el centro. El mismo terminó. El granasto Fasipago. Con el fracatán gana fácil. Llegó a 12. Stephen Jackson. Una máquina de anotar puntos. Indiscutiblemente. Amaria Acosta. Dejó detrás a Collado. Williams. Mac Tuck. Tiene la pantalla de Williams ahora en ayuda. Y el rebote para Allen. Quedan 13 para tirar. Viene el tiro de larga distancia. Y el rebote para Allen. Collado. Álvarez. El pase para Bombo. Se la lleva Mac Tuck. A correr. A correr. Williams. Va hasta el fondo. Con el donqueo. Presidente. Presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Fasipago. Con el fracatán gana fácil. Ahí está. El donqueo de Williams. Que despegó desde muy lejos. Y la presión del equipo del G.U.G. Por poco se la roban. Bombo Abrego ahora. De 3. Entró y salió. Rebote de Williams. Amaria Acosta la lleva. Vamos a ver cómo define el G.U.G. Acosta. Con el Burexúñez. De 3. Por el aro. Y la bola se va por el fondo. Pertenece. Al G.U.G. Amigos no olviden el domingo. El doble partido a las 4. A México. Frente al Cupia. Segunda hora Pueblo Nuevo. Frente al Plaza Valerio. Quedan 6.35. Ahora en la primera mitad. En el ralú del centro. Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ambiorix se la cruza con McTuck. Ahora Juan José Rojas. Busca la penetración. Pero no pudo completarla. Se la lleva a Collado. Álvarez. Hasta el fondo. El canasco presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. La lleva McTuck. Quedan 6.16 ahora. La ventaja es de 14. 40.26. En la pizarra. Deco de Telly. Comprometidos hoy con el futuro. Atacando otra vez. Euge. Amabria Costa. Amabria Costa. Vamos a ver cómo define. Amabria Costa. La carpa aquí. Cuando la bola se pierde por el fondo. Vamos a ver qué dice el árbitro. Pisó la línea de base Williams. El balón pertenece por lo nuevo. Cuando hay cambios. Va a entrar Giovanni Rodríguez. Cuando también hay un tiempo pedido. Vamos a aprovechar de inmediato. Adelante, señor director. Retornamos de nuevo al juego. Gracias a la sección El Deporte del Distinto Diario. La sección más completa de noticias deportivas nacionales e internacionales. Un saludo para Tony. Que está por ahí Tony Núñez. Fotógrafo estuvo en pantalla. Díganme que yo. Bueno, no sé del equipo del Gregorio Guilherme. Se ha mantenido en cancha firme. Buen trabajo de Acosta. Descansando a Santos Ceballos. Un tiempo pedido aquí por el dirigente del Gregorio Guilherme. No sabemos para qué. Él está en su momento. Este tiempo lo que le hace es que pierde la oportunidad. Es un tiempo para un momento determinado. Y que quizás aquí también pierde el ritmo del juego. Que hasta ahora su equipo lo ha mantenido. Pero ahí está. 26-40. 40-26. Dominando el equipo de 14. ¿Cuándo sigue la acción? Bueno, Álvarez. No pudo completar el canasto. Se la lleva a José Rojas cuando comete falta personal Rojas. Tratando de quitarse de encima. Álvarez con el cuerpo. Así que no cometa falta. No cometa falta. O a la que le regresa por ti. Vos estás colorado. Bueno, quedan 5 minutos 35 segundos. Ahora en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Fue la primera falta de José Rojas en el partido. Y ahí saque aquí para el equipo de Pueblo Nuevo. Collado. No encuentra quien pasar. Finalmente se la robó Jesús Martínez. Pero dice el árbitro que estaba pisando la línea de base. Así que se queda en poder de Pueblo Nuevo el balón. 40 a 26. Marcando la pizarra de Coletelli. Comprometidos hoy con el futuro. Collado con Allen. Frente a Giovanni Rodríguez. La pasó Álvarez. Tapado por Jesús Martínez. Están luchando. Y finalmente en el suelo Giovanni Rodríguez y Ramón Álvarez van a saltar en el aero ofensivo ahora. De Pueblo Nuevo. Bueno, qué pobre Luce Álvarez. Él tiene el espacio de corta distancia para tomar el lance. Y él quiere atacar más cerca el aro. Y ahí es cuando se encuentra con la defensa contraria. Ahora, qué difícil se ha puesto para el equipo de Pueblo Nuevo. Hasta sacar el balón. Crédito aquí a la defensa del Gregorio Humano. La lleva Santos que regresa al partido organizando para el equipo del G.U.G. Ambierix Duñez. Con Jesús Martínez otra vez. Con José Santos. Giovanni Rodríguez la pierde. Se la lleva Collado. Collado va a atacar en individuales. La perdió. Sigue luchando por ella y la recuperó. Collado con Álvarez. Otra vez a Collado. La suspensión se quedó corta y la bola se va por el fondo sacada por Giovanni Rodríguez. El balón se queda con Polo Nuevo. Galletas Guarina. Tus galletas favoritas. Dulce o saladitas. Galletas Guarina. Hay cambio pequeño. ¿Quién se va y quién entra? Bueno, entra Cancha aquí. El muchachito Ortega. El armador Richard. Sale Álvarez, quien no pudo hacer el trabajo, lamentablemente. Entra Williams. Y sale Giovanni Rodríguez por el equipo del club. Gregorio Urbano Gilbert. Necesita uno de tres de Jackson como motivación al equipo de Pueblo Nuevo. Jackson ha estado buscando, pero no lo ha logrado. Y ahora corrió con el balón Álvarez. Intimidante la defensa del equipo del Gregorio Urbano Gilbert. Nadie quiere tirarla. Ni ha logrado. No han podido. No se han podido zafar de su defensa. Atacando otra vez el G.U.G. José Santos Ceballos la lleva. Marca la jugada. Con Ambierix Duñez. Ambierix se amagó con tirar de tres de muy lejos. El pase en puerta atrás para Williams. La perdió con Collado. El balón se queda en poder del G.U.G. Cuando viene el cambio otra vez Rafael Martínez. Regresando por el G.U.G. Se va Ambierix Duñez a la banca. Señores, no olviden que el próximo domingo a las 4 a Sameji. Frente al CUPES. Y a segunda hora por lo nuevo versus Plaza Valerio. Elan 4.33 en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. No pudo completar Jesús Martínez. La tiene otra vez Jesús. Y consiguió el canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Ya lleva un total de 10 puntos en el juego Jesús Martínez. Víctor Ortega ahora va atacando. Marcando la jugada número 5. Tiene a Bombo. Buscando a Allen de espadas lo consigue. Frente a Williams. Allen sacó el balón con Ortega. Ahora Collado va de 3. Y conecta al canasto Facipago. Con el fracatán gana fácil. Son los primeros 3 de Carlos Collado en el partido. 42.29. Está ganando G.U.G. En la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro Codetel. Santos marca la jugada otra vez. Suba al poste alto. Jesús Martínez, buena pinta. Se va hasta el fondo. Buen pase a Williams y el canasto presidente. Con el fracatán gana fácil. Presidente, la mejor cerveza. El verdadero sabor. Atacando a Bombo Abreu. Diffen Jackson. Sí, sí. Ahí está Jackson de 3. Súper poco. Pero se lleva el rebote Santos. La pierde. Finalmente se la lleva Jesús Martínez para el G.U.G. Jesús. Buen pase a MacTuck. Pero no se pudo acomodar rápido. El pase a Jesús Martínez. Le devolvió el favor y falló ahí. El rebote para el Bombo. Que la protege y se le entrega a Andrew Allen. Víctor Ortega con el tiro. El rebote se lo llevó aquí José Santos. Que está pidiéndole tiempo al árbitro. Vamos a ver. Parece que le dieron un golpe en la cara o algo. Vamos a ver. Parece que sí. Que aparentemente le habían dado en la cara. En un ojo. Pero ya está bien. Se va a reanudar la acción de inmediato. El árbitro permitió esta situación. Bueno, MacTuck se va a la banca a entrar a Luigi Noel por el equipo del G.U.G. En un buen cambio. Porque había habido roces ya. Correcto. Con el Bombo Abreu. Y él le está tratando de protegerlo. Es igual que el cambio de Martínez. Tremendo cambio. Sacando a Ambiorix. Tengo buena distancia. Voy a buscar un poco más de estatura. Y de mucho mayor versatilidad. Ya que Ambiorix te puede tirar. Pero no te puede ni pasar ni defender. En el contraataque. Una falta intencional llamada aquí a Luigi Noel. Por fuerte frente a Andy Wallace. Es correcta. Es correcta la decisión del árbitro. Y está condenando aquí lo que es también el background. El pedigree de Noel. Que es de los jugadores que vienen al juego sucio. Claro. Juego sucio, entiéndase, en el mejor sentido del baloncesto. Juego duro para molestar. Y para sacar a un jugador determinado de concentración. Ahí está Andy Wallace. En el día de hoy tiene un total de 6 puntos. En tu cuenta particular. Va a dos tiradas libres. Y posesión del balón para el equipo del club Gregorio Pueblo Nuevo. Que está desesperado. Ansioso. Buscando atacar el aro. Y tratando de descontar la distancia. Que ha sido de 15, de 14. Bien sólida. Convierte el primero Allen. Lleva un total de 7. Tiene opción a un tiro más. La distancia es de 14. Y se quedó de 14 mientras tanto. Ahora hay un saque lateral. Tiro libre Hipólito Presidente. La esperanza de la gente. El saque desde la media cancha con Bombo Abreu. Restan 2.45 en el reloj del centro ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Allen. Frente a Williams. Quiere escaparse. Lo atajó bien. Ahí Williams. Pero la perdió Andrew Allen. El balón pertenece al GUG. 44.30 marca la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. Santos la lleva para el GUG. Frente a Víctor Ortega. Marcó la jugada número 1 ahora. Está Santos buscando a Williams. Con el tiro de media. Y el cadastro facipago. Con el fracatán gana fácil. Para los que sintonizaron tarde. A primera hora. Elsa Mejley ganó al CDP. Llegó a 14 ahora a Williams. Allen en la suspensión. Y la falta personal sobre él. No cometa faltas. Balagueres regresa por ti. Volta a Colorado. Allen tiene dos tiradas libres. Tiro libre Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Dígame pequeño. Ahí está la... La repetición de la jugada. El equipo del GUG. Repetimos defendiendo bastante bien. Fue lo nuevo. Apenas tres errores. O tres faltas personales. El equipo del Gregorio Guano Gilbert. Un total de seis. Muy buena defensa del equipo del Gregorio Guano Gilbert hasta el momento. Falla Allen. Con segunda ocasión consecutiva. Las tiradas libres. Dos minutos dieciséis. Y no está el equipo del Pueblo Nuevo. Un buen momento ofensivo. No han logrado adaptarse. O... Desquitarse de lo que es la defensa. Se sextó el segundo. Ahí está la presión. Adelante, Juan Díaz. Ocho puntos para Allen en el partido. Va atacando Santos. Ahora defendió por Ortega. Quedan dos minutos cinco segundos por la primera mitad de la primera mitad de Jesús Martínez. Rafael Martínez ahora. Uno. Aquí está la presión. Sean Díaz. Buen marzo. PARA TIRAR Frente a Bombo, el pase a Rafael Martínez, quedan 5, 4 para el tiro, viene y falla el rebote finalmente en manos de Stephen Jackson. Adelanta con Andrew Allen, ahora con Ortega, buen pase a Bombo que define con el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Abreu con su punto número 6 del partido, sigue presionando pueblo nuevo en individual. Santos, empiezo a pasarla finalmente en manos de Luis Noel, el balón. Noel, interceptado por Víctor Ortega, el balón se queda de poder del GUG con 15 segundos para tirar ahora para el GUG. De regreso el partido MacTuck, envían a la banca a Rafael Martínez por el GUG. Buen cambio ahora, para tratar de aprovechar el GUG aquí, MacTuck más fresco desde la banca. Santos, Jesús Martínez, frente a Bombo. El pase a Williams y el dongueo, pase y pago. Con el fracatán gana fácil. Llegó a 16 Williams, el mejor del partido. También regresó Jackson por Polo Nuevo, vamos a ver si puede por lo menos anotar un canasto más aquí para el equipo de Polo Nuevo. Restan 56 segundos en el reloj del Centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Collado, frente a Luis Noel. Falta personal de Noel. No cometa faltas, Balagueres, regresa por ti. Bota, Colorado. Ahí está, falta personal. Y es la número 4 colectiva del equipo de Polo Nuevo. Así que no hay tiradas. Vamos a ver. Ah, bueno, del GUG, sí. La falta del GUG es la número 7. Pero todavía no estaba en penalidad el GUG. De todas formas hay tiradas, dice el árbitro, porque fue supuestamente tirando. Collado consigue el primero. Tiros libres, Hipólito Presidente, la esperanza de la gente. Lleva 4 en el juego, Collado. Sigue los 2 y lleva 5. 48-33 ahora gana el GUG. Martínez con Ambiorix Línez que regresa al partido también. Ambiorix con José Santos. Calma la jugada, dice Santos. Vamos a organizar. 16 segundos para tirar. Frente a Collado. Recibe McTuck ahora frente a Bombo. Quedan 7 para hacer el disparo. Tuck con la suspensión. El rebote para Williams. Quería ir hacia el árbitro antes de tenerla bien asegurada la pelota. Y por eso no pudo rematar aquí. Ahí saca de todas formas para el GUG desde el fondo. Con 19 segundos, 9 décimas por jugar del partido. Tuck. Ya quiso pasar a Jesús Martínez. Se la robó por lo nuevo Víctor Ortega. Va hasta el fondo. Y el canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Ortega con 4 puntos. Quedan 9 segundos por jugar. Una jugada más para el GUG. Santos la pierde. Se la lleva Pueblo Nuevo con Collado. Uh, falló Collado solito. Y terminó la primera mitad del partido. 48-37 marca la pizarra de Codetelli. Comprometidos hoy con el futuro. Bueno, termina la primera mitad del partido. Nos vamos arriba y regresamos con los comentarios y la entrevista del Medio Tiempo. Adelante, señor director. Muchas gracias, Rolling. Lo vimos en la primera, en el primer partido. El marcador quedó por 11. E inclusive el CDP pudo irse arriba del Sabén. Entonces, nada está definido. 20 minutos es mucho juego. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Con el equipo de Pueblo Nuevo. Si puedes regresar. Con Jackson ahora que está busqueando de inmediato por el lado fuerte hacer la ofensiva. Entró y salió el tiro. La bola se va por el fondo. Pertenece al equipo del GUG. Vemos en la cancha a Ramón Reyes ahora por el equipo de Pueblo Nuevo. Buscando más fortaleza debajo de los tableros el equipo de Pueblo Nuevo. Milano, tus pastas de siempre. Ahí la tiene Santos frente a Víctor Ortega. Williams busca colocarse de espalda. San Biorix, Núñez abierto de tres. Rebota Williams y con el tablero, el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Termina como, mejor dicho, comenzó como terminó la primera mitad. 18 puntos para Williams. El pase bueno para Reyes tapado por Mac Tuck. Qué bien la defensa de Tuck ahora. Víctor Ortega marca la jugada número cuatro. La deja con Andrew Allen. Frente a Williams. Reyes con Ortega. Con Stephen Jackson. Ortega otra vez. Buena finta. Buen pase a Allen. Excelente canasto fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Mira a Rolling, si le sirven esos pases a Andrew Allen cerca del aro. Este hombre es indetenible. Ahora, tiene que crear situaciones en el armador. Ahora, qué bien la creó, la generó este muchachito. Una habilidad tremenda. Y pasó al tiempo. Ya había burlado todo el mundo que estaba buscando taparlo. Lleva un total de 10 en el partido Allen. Buena defensa de por lo nuevo. Ahora Williams se queda corto. Rebota Stephen Jackson a correr por lo nuevo. Ventaja numérica cuatro contra dos. Jackson con Ortega. Y el canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Llego a seis. Ortega. Buena asistencia de Stephen Jackson. Ambierix Núñez marca la jugada número uno ahora. Con José Santos. Santos con Núñez. Núñez frente a Allen. Tiene Stephen Jackson de frente ahora. A Williams. Va a tirar y lo tapó por detrás. Allen. Buena defensa. No ves más. El balón se queda en poder de el G.U.G. 17.55 por jugar en el reloj del centro ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. La tiene Santos. Dos. Ambierix Núñez fuerte detrás con Williams. Y el rebote finalmente para McTock. A Williams el donqueo de Fácil Pago. Con el fracatán gana Fácil. Lleva ya 20 puntos en el partido. Williams 52. 41. Marca la pizarra de Cometel. Comprometidos hoy con el futuro. Este Williams despega fuerte. Ustedes vieron la repetición del donqueo. Stephen Jackson. Él escapada. Jackson antes recibió falta personal. No cometa falta Balagueres. Regresa por ti. Vota Colorado. La falta de Williams. Así que... Vamos a ver. Está reclamando McTock. Es una situación. Pero sí realmente cometió la falta Williams ahí por detrás. Sí. Ahí estuvo la falta con el brazo izquierdo. Así que hay saque desde el fondo. Para por lo nuevo. Bombo Abreu con Andrew Allen. Víctor Ortega. ¡Uh! Se la quitó a Ambiórix Núñez. En la individual. Ambiórix tapado por Ortega. De revés. El cadastro presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Llegó a 10. Llegó a 10. Ambiórix. Tremenda defensa. Individual la jugada. Él solito la fabricó. Víctor Ortega con el bombo Abreu. De espadas con Allen. Allen perdió control. Pero recuperó. Reyes. Llega fuerte. Pero falla. Rebote para el Juve. Martínez. Santos. Toc. Finalmente la recupera Allen para por lo nuevo. La lleva Víctor Ortega. Ortega de cancha a cancha. Y falta personal de Santos. No cometa falta. Para la que genera Sáportí. Bota a Colorado. 54-41. Está ganando el Juve en la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro Codetel. Y 16-40 por jugar en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ortega frente al Duñez. Stephen Jackson frente a Martínez. Jackson con el tiro de media distancia. El canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Llegó a 14. Jackson. Atacando Santos por el Juve. Ha sido de gran ayuda Santos. Sin duda alguna para este equipo del Juve. Amiris Núñez. En la escapada falta personal de Ortega. No cometa faltas. Balagueres regresa por ti. Bota a Colorado. Mañana es el 30 de marzo. Hay actividades diferentes. Habrá un Tedeu. Una visa en la catedral. Ofrenda plural en la tarde. Habrá un desfile militar a las 4 de la tarde. Partiendo desde el área del monumento. Sí. También van a supuestamente desplegar la fuerza aérea. Un espectáculo aéreo. El presidente estará en la noche en una conferencia en el Gran Teatro del Cibao. Excelente. Bueno. Ahí está la falta personal de Reyes sobre el backtalk. No cometa falta. Balagueres regresa por ti. Bota a Colorado. Es bueno que la gente mañana apoye estas actividades y sobre todo que los padres le digan a sus hijos por qué el día de mañana es importante para la ciudad de Santiago. La batalla del 30 de marzo o también la batalla de Santiago, como se le llamó. Quedan 16 minutos, 12 segundos por lugar ahora en el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. McTot. Cabeja con Santos. Falta personal de Andrew Allen sobre Williams. No cometa falta. Balagueres regresa por ti. Bota a Colorado. Más rápidas las faltas ahora comparado con lo que fue la primera mitad del partido. Ya lleva tres el equipo de Pueblo Nuevo. Dos. G.U.G. Tiene el saco de fondo con el top con Jesús Martínez. Buscando a Williams. No puede conseguirlo. Tiene a Toc de espalas frente a Reyes. 24 para tirar. 15.50 por jugar. Toc se quedó corto. El rebote para Víctor Ortega. Ortega sale entre tres jugadores del G.U.G. Que adelanta con el bombo. A Reyes. Muy bien. El canasto presidente. Da mejor cerveza. El verdadero sabor. Pero qué muchachito. Los primeros dos de Reyes en el partido. 54.45. Está ganando el E.U.G. En la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro. Falta ofensiva de MacDoc sobre Reyes. No cometa falta. Obala que eres de esa por ti. Pota Colorado. 15.27. Ahora por jugar del partido. En el reloj del centro. Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Hay un tiempo pedido. Aprovechenlo, señor director. Y ahí observan ustedes la banda del Pueblo Nuevo. Ellos tienen su grupo de músicos. Lo traen a los muchachos que soplan unos instrumentos. Mírenlo ahí en pantalla. ¿Eh? Dándole alegría al equipo del Pueblo Nuevo. ¿Se llaman pequeños con las caras pintadas? Sí. Los que estuvieron en el béisbol. Aquí el conjunto de Pueblo Nuevo. Busca la forma de tomar un segundo aire. De reaccionar. Y Ramón Reyes en el juego sucio. Está tratando aquí de motivar a su conjunto. Y Mal Toc. Se dejó llevar. No debe dejarse arrastrar. Debe continuar su juego. Y tratar de proseguir anotando y pasando. Como lo ha estado haciendo. Regresa la acción. 15 y 15. La distancia ahora es de 9. Se mantiene el equipo de G.U.G. Dominando en el pizarrón. Cuéntale, Juan. Bueno, ahí está la suspensión de Stephen Jackson. El cadastro presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Jackson lleva 16 puntos en el partido. Va atacando otra vez el G.U.G. Frente a Víctor Ortega Santos. Consigue a Martínez. Quedan 17. Martínez se la robó. Oh, el bombo. Ortega va a terminar fuerte. Oh, el cadastro pasipago. Con el fracatán gana fácil. Se acerca por lo nuevo. Oh, pero iba a donkear a este muchacho. Atacando el G.U.G. Ha reducido la ventaja a 5 nada más. Martínez con Williams. La pierde. Recupera. Williams. El cadastro presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Y la jugada también recibió falta personal. No cometa falta. Balaguer regresa por ti. Bota Colorado. Así que Williams va a la línea de lances libres. Hipólito presidente. La esperanza de la gente. Dígame pequeño. Bueno, aquí hay una fricción entre Aarons y Williams. Ahora, Andy Wallen ha estado provocando esta situación. Él lo tocó ligeramente. Y luego, pues, reaccionó Williams. Mira, por lo menos, por lo menos hay una buena actitud de, por ejemplo, Rafael Martínez, el bombo Abreu, que están tratando de separar la situación para que no lleguen males peores. Y eso es bueno. Allen es conocido tanto de Rafael Martínez como de los otros muchachos del G.U.G. Y no quieren ninguna situación así. Bueno, hay tiempo, pedido. Nos vamos también nosotros a la pausa. Adelante, señor director. Volvemos de nuevo al juego. Gracias a Última Hora, el primero de la tarde. Dígame, pequeño. Bien, ese es todo el primero. El tiro que completa la jugada, Williams. Y ahora se estará castillando y cobrando desde la línea de tiradas libres. Aparecemente fue llamada una técnica de Ambiones Núñez aquí. Ambiones Núñez se la llamaron. Entonces la técnica y bombo Abreu tiene dos lances libres y posesión del balón para el equipo de Pueblo Nuevo. Son solamente dos tiros y bola juega. Dice que no, que hay dos tiros y Pueblo Nuevo con posesión del balón. El equipo de Pueblo Nuevo aquí ha adoptado una postura algo agresiva, pero provocadora si se quiere. Y han querido romper lo que hasta ahora ha sido la secuencia positiva y ordenada del equipo del Gregorio Bueno-Girbel. Y el dirigente en esto tiene que trabajar. Tiene que buscar la forma de sacar ligeramente a algunos de sus jugadores de cancha para romper hasta ahora con esa postura del equipo de Pueblo Nuevo. Falla el segundo lance. La acción regresa. Ahí va el equipo del GV con Santos. Quedan 19 para tirar. Ortega le pone presión a Santos. Vamos a ver. Decide echar hacia atrás ahora Ambiones Núñez. El pase a Williams, bien colocado, es doblado Williams frente a la defensa. Toma el tiro. El canasto Fácil Pago con el fracatán gana Fácil. Excelente canasto de Williams con toda la defensa encima. Lleva nueve en la segunda mitad, 24 puntos en el partido. Ahora corrección, 25 puntos en el juego para Williams. Va atacando el equipo de Pueblo Nuevo. Reyes. El novato, el canasto presidente. La mejor cerveza, el verdadero sabor. Bueno, jugador ya de varios años, pero con poco tiempo en cancha. Así que lleva cuatro puntos Reyes cuando hubo falta personal de Víctor Ortega. No cometa falta, Balagueres, den esa por ti. Bota colorado. Falta sobre Santos, así que es la falta número seis que comete por lo nuevo en la mitad. Todavía tiene dos faltas más que dar antes de llegar a colectiva. O una más también. Ahí está Rafael Martínez. Se la pone en juego con Amiris Núñez. A José Santos. Organiza su ofensiva frente a Víctor Ortega. La diferencia es de 7, 59, 52. Se quedó corto aquí. Rebota el equipo de Pueblo Nuevo. Reyes pasa adelantado con Víctor Ortega. Con el bombo que está solito. El canasto grande. Lo así pago. Con el fracatán gana fácil. Se anima por lo nuevo. Llegó a 10 el bombo. La diferencia es de 4, 59, 55. La pizarra de Codetel. Comprometido soy con el futuro. La perdió Martínez. Falta personal. La llamada a Rafael Martínez. No cometa falta. Balaguer regresa por ti. Vota a Colorado. Quedan 13 minutos, un segundo. En el reloj del centro Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Todavía no hay penalidad para ninguno de los equipos. Y va a haber un saque lateral para el equipo de Pueblo Nuevo. Señores, el domingo, atención. El domingo, primera hora. San México, esa segunda hora Pueblo Nuevo y Plaza. Sigue Juan Díaz. La tiene Stephen Jackson frente a Mac Tuck. Stephen con la suspensión. El canasto Fasipago. Con el fracatán de Ana Fasip. Llegó a 18 Stephen Jackson. Y el partido está por 2, 59, 57 en la pizarra de Codetel. Comprometido soy con el futuro. Falta personal de Reyes ahora sobre Tuck. No cometa falta. No cometa falta. Balaguer regresa por ti. Vota a Colorado. Sigue la acción. Sigue Juan Díaz. Es la sexta falta del equipo de Pueblo Nuevo. Va atacando. Mac Tuck. La cruzó con... A Burex Studios. Él es capaz del pase. A Jesús Martínez que la pierde. El balón se queda en poder de Pueblo Nuevo. Que podría empatar. E inclusive, irse arriba en el marcador. Quedan 12, 32 en el reloj del centro. Ferretero Bellón. Donde siempre lo encuentras todo. Ortega. Ya dejó con Stephen Jackson. Andrew Allen. Frente a Williams. Allen. Acercándose. Y doble team. Ahora Bombo. Buena finta de Bombo. Se abrió. Y consiguió el cadastro presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Llegó a 12 puntos el Bombo Abreu. Cuando hay tiempo pedido por el G.U.G. Nos vamos, amigos. A la pausa comercial. Sepa todo el juego a 59. Volvemos de nuevo al juego. Gracias a última hora. El primero de la tarde. Pequeño. La verdad que en baloncesto parece ser que no hay nada escrito. El equipo del G.U.G. ha perdido el control de su juego. Se ha dejado llevar. Y han perdido el ritmo totalmente. Han estado poniendo atención a otras situaciones. Que le han hecho caer debajo. Y en un rally de 10-3. El equipo del Pueblo Nuevo. Ahora está en su momento. Y el marcador está a 59-59. Cuando regresa Cancha Costa. Para una mejor distribución del juego. Sigue la acción, Juan. Cuéntale. Hoy está Willis fallando el rebote para Ramón Reyes. La perdió. Por estar haciendo alardes del rebote. Reyes. Jugada de jugador con poca experiencia. Y el balón se queda con el G.U.G. Cometió la falta del propio Reyes. No cometa falta. Bota Balagueres en el zaportismo. O está a Colorado. Bueno, cambio de balón. Está bojado con el que estaban jugando. Y queda 11 minutos 56. Ahora en el reloj del centro ferretero Bellón. ¿Dónde siempre lo encuentras todo? McTuck la dejó con Jesús Martínez. Ahora Maurya Código está. Frente a Víctor Ortega. El pase a McTuck. En la suspensión. El tiro fallado. Tapea. Williams falla. El rebote. Se pierde por el fondo. Se queda en poder del G.U.G. Señores, el domingo a primera hora Sameji versus Cupes. A segunda hora Polo Nuevo versus Plaza. Ahora qué bueno se ha tornado el juego. Buena llamada. La bola la forzó el jugador del G.U.G. Que han estado metidos en dificultades. Al parecer se han agotado. Síguelo. Cuéntale. Ahí está Ortega marcando la jugada tranquilo. La número cinco. Ortega envía a sus jugadores a rotar en la parte ofensiva de la cancha. Ya tiene Bombo Abreu. Frente. Ah, no sé, Santos. Stephen Jackson va de tres. Y con el gol. El canasto grande. Fácil pago. Con el fracatán gana Fácil. 21 puntos para Jackson. Toc de tres también falla. Revolta Andrew Allen. Allen con Stephen Jackson. Está pidiendo a Ortega. Quedan 10.58 horas en el reloj del centro Ferretero Bellón. La lleva Ortega. Frente a Maury Acosta. Ortega se la deja Andrew Allen. Buscando a quién pasar otra vez con Stephen Jackson. Se la robó Mac Toc. Vamos a ver cómo define Toc. La pierde, la recupera. ¡El donqueo! ¡Oh, presidente! La mejor cerveza. El verdadero sabor. Los primeros dos puntos para Mac Toc en la mitad. Cuando hay una jugada cantada. Le han llamado aparentemente una falta aquí a Ramón Reyes. Es una técnica. Es lo que le han llamado a Reyes. No cometa falta. Balagueres regresa por ti. Vota Colorado. Hay tiempo pedido. Vamos arriba. Aproveche, señor director. Volvemos de nuevo al juego. Gracias a Última Hora. El primero de la tarde. Pequeño, sería bueno que usted explique la llamada, la técnica. ¿Cuál es la técnica? 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 La técnica? ¿Cuál es 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 la técnica? El segundo día, 3.48 por jugar en el reloj del Centro Ferretero Bellón. ¿Dónde siempre lo encuentras todo? Amigos, no olviden que el domingo, tendremos un doble partido a las 4 de Samex frente al CUPES, y a segunda hora, por lo nuevo versus Plaza. Se la robó a Mauri Acosta, a Jesús Martínez, el canasto Pácil Pago. Con el fracatán, gana Fácil. Los primeros dos de Jesús Martínez, en la segunda mitad, lleva 12 en el partido. Lleva 9.00 por lugar en el reloj del Centro Ferretero Bellón. ¿Dónde siempre lo encuentras todo? Ortega La cruzó con el Bombo Abreu Por poco la pieza de Bombo Finalmente Stephen Jackson Collado con Jackson Va de 3 El canasto grande presidente Camajón cerveza, el verdadero sabor Llegó a 24 Stephen Jackson La tiene Jesús Martín Qué aro juega el directo hombre Debajo Williams Sin reponerse con el tablero El canasto fácil pagó Con el fracatán gana fácil Está tirando para un porcentaje altísimo Del campo Stephen Jackson precisamente la lleva Ahora frente a Santos Y falta personal Ahora en la jugada de Santos No cometa falta Balagueres regresa por ti Vota Colorado Es la sexta colectiva del EUG No hay tiradas libres todavía Así que hay un saque lateral para el equipo de Pueblo Nuevo Galletas Guarina, tus galletas favoritas Dulce o saladitas La tiene Víctor Ortega Frente a Mario Acosta Ortega Con Stephen Jackson Otra vez de 3 Corto La bola pega detrás del tablero Y de inmediato atacando el equipo del EUG Sus Martínez Tuck Corto otra vez Desde el suelo se la lleva Ortega Busca quien va a pasar Se la dejó a Jackson Vamos a ver como define el equipo de Pueblo Nuevo Esperó a sus compañeros Jackson Buena decisión Está en eso de verdad Si no saca dos minutos a Tuck y a Williams El EUG va a perder de 10 Allen Antes recibió falta personal de Williams No cometa falta Balagueres regresa por ti Vota Colorado Decías pequeño Esa misma falta personal es fruto del cansancio Él no puede consigo mismo Si no lo descansa va a perder abiertamente Tiene que buscar la forma de darle un respiro A Williams Ahora con mucho más fe Su cuarta falta personal Y tiene también que llevar Alternar ahorita un ratito Mal Tuck No sabemos cómo ahora Luego de que Williams Con cuatro faltas personales Ahí la tiene Jackson Frente a Mac Tuck Jackson insiste La perdió con Tuck Pero la sacó por el lateral El balón queda en poder de Pueblo Nuevo Quedan 22 segundos para tirar Y 7'27 por jugar en el reloj del centro Ferretero Bellón Donde siempre lo encuentras todo 66 por 65 Gana EUG en la pizarra de Codetel Comprometidos hoy con el futuro Combo con Ortega Vamos a ver cómo define frente a Acosta Tiene a Allen En uno de los postes Tiene a Bombo en un extremo Ortega consiguió acollado en la esquina El rebote para González Rojas Con Santos Organizado Santos Vamos a ver cómo puede definir Está pidiendo Acosta 7 minutos por jugar del partido Acosta frente a Ortega Asediado Salió Tuck La recibió Quedan 12 para tirar Tuck Va a trabajar frente a Collado Doblado A Jonses Rojas A Jonses Rojas A María Acosta Ahora Jonses Santos Vale 3 El canastazo Fácil Fácil Pago Con el fracatán Gana Fácil Son los primeros tres de Santos Y ahora Jonses Rojas ESO EN LA LIMA, LA LIMA DE TIROS LIBRES EN SEXTA EL PRIMERO, Y EL EQUIPO DE GREGORY HUMANO GILBER, REACCIONANDO DE FORMA POSITIVA, EN UN PARTIDO QUE TODAVÍA RESTA BASTANTE POR JUGAR, Y SOBRE TODO POR LA INTENSIDAD MOSTRADA EN CANCHA POR AMBOS CONJUNTOS. LA DISTANCIA ES 2, LA PERDIÓ EL EQUIPO DEL BARRIO, PERO VINO UN CHERIF, LA PATIÓ PERO ESO, EL EQUIPO DE LA PERDIÓN, Y SE QUEDA EN PODER DE ELLOS, SALIERON EN CABALLITO. MARIO ACOSTA LA DEJA CON SANTOS, PIDE LA PELOTA AHORA, ES EL QUE SE QUEDE A AMAR LA OFENSIVA, FRENTE STEPHEN JACKSON, RESÚN MARTÍNES FRENTE A BOMBO ABREL, MARTÍNES HA ESTADO FUERA DE JUEGO EN ESTA SEGUNDA MITAD, NO LO HA HECHO. Y EL TAPEO DE MAC TOC, EL CADASTO, PRESIDENTE. LA MEJOR CERVEZA, EL VERDADERO SABOR. LLEGÓ A 15, MAC TOC. PARA QUE LA PECE DE LA LLEGÓ A 6. EN EL PARTIDO, LA LLEVA STEPHEN JACKSON. FRENTE A TOC JACKSON. CON COLLADO, COLLADO CON ORTEGA. ORTEGA CON BOMBO, BOMBO CON ALEN, FALTA PERSONAL DE JUAN Y TIROS LIBRE, HIPÓLITO, COMO ESTÁ EN PENALIDAD, UNA VEZ MÁS, ALENS VA A LA LÍNEA DE LANZOS LIBRE. TIRO LIBRE, HIPÓLITO, PRESIDENTE, LA ESPERANZA DE LA GENTE, COMENTA PEQUEÑO. BUENO, QUÉ TRABAJO DE ROJAS, ESTÁ DEFENDIENDO AL HOMBRE MÁS DIFÍCIL EN ZONA PINTADA, CON MUCHA INSISTENCIA, Y FINALMENTE TUVO QUE PAGAR CON LA FALTA PERSONAL, ÉL ESTÁ HACIENDO LA LABOR DE ABLANTAMIENTO DEFENDIENDO A LA LÍNEA DE TIRADAS LIBRE, EN UN PARTIDO DE UNA TENCIÓN TREMENDA, FALLÓ EL PRIMERO, ES OTRO QUE NECESITA UN POCO DE OXÍGENO, PERO CÓMO TÚ SE LO DA, CON ESTE JUEGO EN LAS RAYAS, EN EL SEGUNDO DISPARO LO FALLA, AHÍ ESTÁ LA SITUACIÓN, ESO SE LLAMA CANSANCIO. SEGUNDO, 71-67, JUG, ARRIBA EN LA PIZARRA DE CODETEL, COMPROMETIDOS HOY CON EL FUTURO, 5-38 EN EL RELÓW DEL CENTRO, FORRENDERO BEYON, ATACANDO SANTOS, FRENTE JACKSON, SANTOS ASEDIADO POR JACKSON, QUIEDAN 10 PARA TIRAR, LE VA A FORZAR LA BOLA PERDIDA APARENTEMENTE, SANTOS, Y VOTÓ LA PELOTA FINALMENTE, BUENA LA PRESIÓN DE JACKSON, HAY UN SAQUE PARA POLO NUEVO, SEÑORES, EL DOMINGO A PRIMERA HORA, LAS 4 DE LA TARDES A MEXI, FRENTE AL CUPES, Y A SEGUNDO AHORA POLO NUEVO, FRENTE A LA PLAZA. YO CREO QUE ESTÁ COMETIENDO UN GRAN ERROR, HA QUERIDO COGERSE EL JUEGO PARA ÉL, SAL DE TU BOLA, QUE SE VA A SER MÁS DIFÍCIL LA MISIÓN DEFENSIVA, Y TUS COMPAÑEROS PODRÁN JOAR MEJOR SIN LA BOLA, QUÉ BUEN PASE, UN TELEGRAMA POSITIVO EL CANASTO. PRESIDENTE, LA MEJOR CERVEZA, EL VERDADERO SABOR. HOY ESTÁ, PUES LA ASISTENCIA DE JAKSON PARA ORTEGA, Y LA VENTAJA ES DE 2, NADA MÁS, 71-69 PARA EL JEUGE, TOC, FRENTE A COLLADO, TOMO EL TIRO, EL REBOTE PARA VÍCTOR ORTEGA, ORTEGA POR EL CENTRO, VAMOS A VER COMO DEFINE, SIGUIÓ EL MISMO, EL REBOTE PARA MAC TOC, JOSÉ ROJA LA PIERDE CON ORTEGA, FINALMENTE EL VALÓN SE QUEDA EN PODER DE PUEBLO NUEVO. GALLETAS GUARINA, TUS GALLETAS FAVORITAS, DULCES O SALADITAS, GALLETAS GUARINA, HAY TIEMPO PEDIDO. QUEDAN 4.40 EN EL RELÓN DEL CENTRO FERRETERO VILLAO, NOS VAMOS A LA PAUSA DIRECTAMENTE, ADELANTE DIRECTOR. VOLVEMOS DE NUEVO AL JUEGO, GRACIAS A ÚLTIMA HORA, EL PRIMERO DE LA TARRA, DÍGAME PEQUEÑO. BUENO, REGRESA ACÁN YA, WILLIANS, CON 4 FALTAS PERSONALES, ENTENDIENDO QUE REQUIERA DE ESTE HOMBRE, AÚN CORRIENDO EL RIEJOS DE TERMINAR PERDIÉNDOLO CON 4.40, UN POCO DE LO QUE ES ESTATURA, Y AHORA MÁS REFRESCADO QUE ANDY WALENS, PERO CON MÁS PROBLEMAS DE FALTA, ÉL VA A TRATAR DE CONSEGUIR EL FAVOR TAMBIÉN DE UN BUEN APORTE OFENSIVO. LA ACCIÓN REGRESA, CUÉNTALES, BUENDIAS. ATACANDO OGEUGUE, MACK TUCK, SE QUEDÓ CORTO OTRA VEZ, REBOTA, ASÚN MARTÍNEZ, LO TAPARON, SE LE LLEVA BOMBO ABRÉU, LA PROTEGE BIEN, SE LE ENTREGA A ALLEN, A STEPHEN JACKSON. JACKSON AHORA BUSCANDO A ORTEGA, 20 SEGUNDOS PARA TIRAR, 4.16 TRUAS, COLLADO CON ALLEN, FRENTE A WILLIAMS, ALLEN CON COLLADO, EL TIRO DE MEDIA, Y SE QUEDÓ CORTO, COLLADO, CON ALLEN QUE ESTÁ ABIERTO, VA A TOMAR EL TIRO, NO, LE PASÓ A BOMBO QUE VA DE 3, EL REBOTE PARA WILLIAMS, DEBIÓ A ASESINAR AHÍ DEBAJO, ALLEN QUE ESTABAN COMODO PARA UN MEDIO GANCHO, NO TUVO EL INSTINTO ASESINO, ALLEN. AHORA, LO QUE ES EL DOBLE FILO, VER TIRO DE 3. SI BOMBO LA INSESTA, METÍAN DIFICULTADES AL EQUIPO, PERO LA FALLÓ, WEY, TAPADO, QUE BUENA DEFENTA. Y SEÑOR ORTEGA CON COLLADO, EL ALIUM PARA STEPHEN JACKSON, NO PUEDE COMPLETARLA, ESTE NO ES EL MOMENTO PARA ESA JURADA, SE LLEVA A MIORIX NÚÑEZ, A MAURI ACOSTA, DE 3, EL CANASTO GRANDE, DE FACIL PAGO. CON EL FRAGATÁN GANA FÁCIL. ACOSTA, EN UN MOMENTO DIFÍCIL DEL PARTIDO, CON ESTE CANASTO, LOS PRIMEROS TRES PARA EL, ATACA POR LOS NUEVOS, TEFFEN JACKSON, ANDRU ALLEN, MÁS BIEN, ALLEN, SE FUE HASTA EL FONDO CONSIGUIENDO EL CANASTO, PRESIDENTE. LA MEJOR CERVEZA, EL VERDADERO SABOR. ALLEN LLEVA UN TOTAL DE 12 PUNTOS EN EL JUEGO, ATACANDO, JESÚS MARTÍNEZ, CON WILLIAMS EN PUERTA ATRÁS, EL DONQUEO, FÁCIL PAGO, CON EL FRAGATÁN GANA FÁCIL. Y LLEGÓ A UN TOTAL DE 29 PUNTOS, AHÍ ESTÁ EL DONQUEO DE WILLIAMS, ESTE HOMBRE VUELA, ATACANDO POR LO NUEVO, 76-71, GANA EL JEHOGÉ EN LA PIZARRA DE COVETEL. COMPROMETIDOS HOY CON EL FUTURO. ALLEN, CRETE A WILLIAMS, BUSCA LA ESCAPADA, FALTA PERSONAL DE WILLIAMS, ES LA NÚMERO 5 DE WILLIAMS. NO COMETAS FALTA, BALAQUERES REGRESA POR TI, BOTA COLORAO. Y ESTA QUINTA FALTA, A WILLIAMS, LO PONE FUERA, DÍGAME PEQUEÑO. AHORA, QUÉ MAL, QUÉ MAL COMPAÑERO, AMBIORES NÚNES, TERÍA QUE IR DE DEFENSA, EN AYUDA, PARA EVITAR LO QUE PASÓ, LA FALTA PERSONAL NÚMERO 5. AHORA, JAMÁS, DEBIERON PERMITIR QUE EL DEFENDIERA WILLIAMS, DÁNDOLE TANTO ESPACIO, O SEA, PERMITIENDOLE QUE EL JUGARA EL HOMBRE A HOMBRE, DEBIÓ BUSCAR LA FORMA DE JUGAR EN ZONA PINTADA. EN LA QUINTA, HAY UN TIEMPO PEDIDO, NO QUEDAMOS POR ACÁ, EL PIZARRÓN, CON 1.43 EN EL RELOJ, LA DISTANCIA ES DE 5, AHÍ ESTÁ LA REPETICIÓN, LE EMPUJÓ CON LOS CODOS, LA FALTA LLEGÓ REALMENTE, ES LA NÚMERO 5, QUE METEN DIFICULDADES, AL CONJUNTO, DEL, GREGORIO HUMANO, AHÍ ESTÁ EL EMPUJÓN, BUSCANDO DEFENDERLO, SERÁ CON 29, UNA EXCELENTE PRESENCIA, EN EL DÍA DE HOY, DE WILLIAMS, PERO, EL CONJUNTO DEL GREGORIO, URBANO GIRBEL, INDEPENDIENTEMENTE DE PERDER A WILLIAMS, ESTO HAY QUE OLVIDARLO, LA DISTANCIA ES 5, NO TIENE REMEDIOS, LO QUE TIENE QUE FASAR, 2 MINUTOS 24, YO PENÉ QUE FALTABA MENOS DE UNO, ES DEMASIADO BALO CESTO, LO QUE TODAVÍA RESTA, EN ESTE SEGUNDO CHOQUE DEL DÍA DE HOY, LA DIFERENCIA ES QUE LOS PUNTOS DEL BARRIO DE LOS COMPORTAMIENTOS, ALENS, QUE TUVO DIFICULTADES, EN SUS TIROS ANTERIORES, ESTÁ BUSCANDO AIRE AHÍ, LO COGE, SU COMPORTAMIENTO AHORA TIENE UN VALOR CAPITAL, EN LAS ASPIRACIONES DE Pueblo Nuevo, PRIMER DISPARO PARA ALENS, LO CONVIERTE, Llegó a un total de 13 En su cuenta particular Allen 72-76 Segundo disparo Cuéntale Juan Están forcejeando Álvarez Con top Consiguió Allen el tiro libre Número 2 Hipólito presidente La esperanza de la gente La lleva María Costa Defendido por Víctor Ortega Quedan 2.17 ahora de juego Acosta Con José Rojas el tiro abierto El cadastro presidente La mejor cerveza El verdadero sabor La ventaja se mantiene en 5.78 73 en la pizarra de Coletel Comprometido soy con el futuro ¿En qué momento llegó este hombre? Ortega en la suspensión El rebote para Allen Falta personal sobre Allen No cometa falta para la que regrese Por Key Bota Colorado De inmediato Allen estará cobrando Una vez base en la línea de lances libre Tiro libre Hipólito presidente La esperanza de la gente Amigos el próximo domingo A primera hora Sameji Versus Cupes A segunda hora Por lo nuevo Versus Plaza Hay cosas que yo no entiendo A veces de los jugadores Juan José esa falta personal Debía aceptarla como buena y válida Aún sin ser de él Primero Apenas tu segunda Y tú metes en dificultades A tus compañeros Además tiene que ir a la línea de tiros libres A ganarse los puntos Como tal Convierte el primero Pero ahí tú tienes que felicitar al árbitro Para ver más luego Si él es capaz también De servirte de apoyo O de pies de amigos Cuéntale que ahí está dura la liga Ahí está El tiro número 2 lo consigue Andrew Allen Ha conseguido 4 en línea ahora Lleva un total de 15 puntos De 16 puntos En ese estado En el partido Ataca A Geuhe McToc La tiene frente a Ramos Reyes McToc Cometió falta ofensiva Ahora sobre Reyes Muy clara Apareció la falta De Toc Así que No cometa falta No cometa falta Balaguer Genesa por ti Bota Colorado Ahí estuvo la falta Con el brazo derecho Quitándose la defensa de encima Es la número 3 De McToc La lleva Stephen Jackson Ahora por polo nuevo Quedan 5 segundos Para pasar la media cancha Lo hace a tiempo ahora Stephen Jackson Frente a McToc Busca de espaldas Andrew Allen No logra conseguirlo Frente a Jesús Martínez Ahí va Stephen Jackson En la suspensión Rebota Allen Recibió falta Otra vez No cometa falta Balaguer Regresa por ti Bota Colorado Y Allen De nuevo Cobrara Dos tiradas libres Hipólito presidente La esperanza De la gente Que fuerte Este Andy Allen Que clase de rebote Y Jackson Wow Jackson falló ahora Una jugada que parecía fácil Pero la presión del juego aquí Se está apoderando De los jugadores 1.24 Ahora La distancia es de 3 Y puede ser solo de 1 El resultado El resultado ahora Lo tendrá Andy Allen Con este comportamiento Fire el primero Tiene opción A un tiro más Ahí está Allen Otra vez Queda 1.24 Burgar ahora En el reloj Del centro Ferretero Bellón Allen Fire Segundo Etapea Reyes No puede Se le lleva McTuck Se le entrega A Maury Acosta Ventaja de 3 Para G.U.G. 78 75 En la pizarra De Cometel De Cometel Jesús Martínez Frente a Bombo Abreu Que sube Rojas Ponte alto Ahora se va Hacia el ponte bajo Deja Martínez trabajar Vamos a ver Martínez La cruza con Tuck Pero metió la mano De ya Stephen Jackson Se le lleva A Victor Hortega Por lo nuevo Stephen Jackson Otra vez Espera a sus compañeros Jackson la pierde A Burex Studios La tiene Y la falta Personal De Stephen Jackson No cometa falta Balaguer Regresa por ti Bota Colorado Y pues Es la número Me parece que es la número 4 De Stephen Jackson Luego Cuando hay un tiempo Perito Vamos nosotros También a la pausa No, nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Nos vamos a quedar Cuando el partido Está 78 75 En la pizarra De Cometel Comprometidos hoy Con el futuro 78 75 Cuando Ya se está Achicando el tiempo Por lo nuevo Ahora El público Provocó la situación De Jackson Lo vacionó Tanto Que le dijo Tú eres hombre Gana o piérdelo Y aquí Hábilmente A Burex Ha logrado cortar Un balón Que vale un montón Un balón de pesos Podría tener distancia De 5 El equipo Del Gregorio Humano Un balón deėjó Gettner En una posición Ventajosa Claro Hay que facturarlo En un momento Donde el equipo De Pueblo Nuevo Parecía tener Un buen momento Para por lo menos Empatar robo del balón aquí para Ambioris Núñez una de las cosas positivas que ha hecho este año en la cual ha estado muy limitado el marcador de 3 solamente 50 segundos por jugar solo 50 segundos 5 décimas y entra a cancha Mauricio Espinal con un letrero que dice la voy a tirar de 3 es la razón por la cual llega Mauricio a ver hasta dónde el dirigente Duquella cree que él es capaz con un canastazo de devolver parte o de levantar las esperanzas del equipo de el G.U.G. ahí está Ambioris de nuevo en dos tiros libres de un valor capital díselo Juan ahí está Ambioris y consiguió el primero Ambioris Núñez lleva un total de 12 puntos en el juego a Ambioris Núñez cuatro de ellos en la segunda mitad queda 50 segundos 5 décimas en el reloj del centro Ferretero Bellón donde siempre lo encuentras todo consiguió el segundo ya tiene 13 en el partido Ambioris Núñez entra José Santos en su lugar va a presionar el G.U.G. en toda la cancha Jackson se la deja bombo la ventaja ahora es de 5 para el G.U.G. cuando la tiene Víctor Ortega 23 para tirar Ortega con Jackson va de 3 muy buen tiro este y el canastazo facilitado con el fracatán ya no es fácil y la jugada una falta personal Costa me da falta para que te piense con ti Costa con los grados diga con los pequeños bueno en que lío se ha metido a Costa puede convertir la jugada de 4 y el juego se pondría de 1 al rojo vivo ahí está el canastazo de este Andy Wallens así que la situación ahora se torna verdaderamente al rojo vivo falla y lo condenan ahora falló el que valía realmente pero no siempre usted puede ser el héroe hay ocasiones que también puede convertirse en villano 38 segundos 9 décimas del juego en el reloj del centro Ferretero Bellano donde siempre lo encuentras todo la tiene Santos frente a Víctor Ortega lo deja detrás donde espera Ortega con José Rojas lo tapó Andrew Allen el balón lo tiene por lo nuevo Bombo Abreu con Ortega quedan 25 segundos la robó Santos Santos en media cancha con Ambiorix San Ambiorix busca la esquina y la falta personal del Bombo Abreu en la jugada no cometa falta Balaguer genera esa por ti vota colorada comenta pequeño bueno la prisa es plebeya el equipo de Pueblo Nuevo consigue el balón que le da el empate con 24 segundos quisieron anotar antes de llegar y ahí vino el corte de Santos más oportuno que nunca y Ambiorix Núñez de vuelta a la línea de tiradas libres con dos lances de mucho más valor que los anteriores 18 minutos 18 minutos 78 para Pueblo Nuevo 80 para el GUG cuando Ambiorix Núñez repetimos va a la línea de tiradas libres su primer disparo lo convierte lo convierte a Ambiorix bueno ya esto obliga a un tiro de tres Hipólito presidente la esperanza de la gente dice lo juega Ambiorix consigue el segundo con el juego fuera de alcance ahora con su punto número 15 del partido quedan 15 por lugar la lleva Víctor Ortega de tres Ortega se queda corto la bota a Santos Santos le pasa a Ambiorix la adelanta pero la cortó Stephen Jackson quedan cuatro segundos Jackson más de tres falla bueno entró el canasto fue de tres el canasto presidente la mejor cerveza el verdadero sabor cuando inmediatamente presionaba el equipo de Juan Nuevo se termina el partido pizarra final Cobetelo 82-81 victoria para el GUG bueno gracias al compañero Juan Díaz de buen viaje ahí se ven los fanáticos del GUG o sea toma una pausa